Venimos tranquilos y llegamos, llegamos bien. Nos podemos tomar un mate con las compañeras abajo. Sí, todos charlando. A las chicas nos recibieron las compañeras de la ONG, vos podés, que están haciendo los últimos retoques para que a las 8 de la noche podamos empezar con la proyección de Puja. Y bueno, buenísimo que pudieron llegar. Yo tenía ganas de que llegaran antes de que nosotras termináramos, vos sabés, para poder hablar un poco de esto. Más allá de que la radio ya los entrevistó, el otro día habló Maxime con Pablo y conmigo en el programa de la mañana. Maxime Bonifaz es el director del documental. Y ustedes, a mí me interesaría por ahí que nos contaran un poco cómo fue que arrancaron con el ensayo fotográfico. Ustedes son fotógrafas y entraron a sacar fotos en cualquier lado, en cualquier maternidad. ¿Cómo fue la idea? No, en realidad nos conocimos, éramos cuatro los que empezamos a hacer el ensayo fotográfico, nos conocimos en un taller que se llamaba Taller de Fotografía de Compromiso, que organiza SUB, que es una cooperativa de fotógrafos muy grosa. Y bueno, ahí teníamos que elegir un tema que nos genere inquietudes y también que nos querramos comprometer. Entonces comenzamos con el tema de violencia obstétrica, que por votación fue el que elegimos nuestro grupo de religión. Y al principio lo que queríamos, o sea, la primera de las cuestiones era si mostrar la cara del parto respetado o si por ahí investigar un poco también qué pasaba con la violencia obstétrica y registrar esa parte un poco más dura. Y bueno, empezamos con esa decisión, que fue en principio partir de violencia obstétrica. Y al principio no, no fue que entramos a una maternidad. O sea, sí, lo primero que hicimos fue mandarnos, pero fallamos. Lo que pasa es que es muy difícil, digamos, poder entrar a un hospital con cámara de fotos, a mostrar algo que ya de entrada estamos diciendo queremos mostrar la violencia a un hospital, en ningún lado te van a abrir la puerta. No te van a decir, no, acá no hay. Sí, pasa, no, claro. Entonces decíamos, bueno, de qué manera, el tema que elegimos fue violencia obstétrica, de qué manera podemos hablar de violencia obstétrica en imágenes y mostrarla, era como muy difícil. Sí, era muy difícil. Entonces en algún momento dijimos, bueno, buscamos testimonios, hacemos retratos de mujeres, mostramos cicatrices, tratábamos de buscar un camino por ahí hasta que dijimos, bueno, y tratemos de mandarnos a hospitales a ver qué pasa. Entonces empezamos a hacer cartas y bueno, y contarles que teníamos ganas de mostrar cómo las mujeres atravesaban el parto, digamos, no hablábamos de violencia obstétrica, pero sí como que queríamos mostrar cómo atravesaba, digamos, todo ese trayecto las mujeres y así, digamos, empezamos a correr. Sí, primero por una... A correr. Bueno, sí, formalmente. De alguna manera, lo primero que nos decían, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, era que teníamos que acudir al sector de prensa del gobierno de la ciudad. Y bueno, obviamente íbamos ahí, nos dijeron, no, sí, hacés la carta, hacés todo el trámite, pero la realidad es que no te va a salir. Es lo primero que nos dijeron. Dijimos, bueno, no, no va a ser posible por ese lado. Y mientras seguíamos investigando, que también era necesario tener una base teórica también para todo esto, y hablar con mujeres y escucharlas y que nos cuenten lo que iba pasando para ir organizándonos nosotros. También pasó eso, destapamos una cosa que parecía pequeña, parecía, ponerle, y había muchas experiencias, muchas mujeres que habían sido víctimas de violencia obstétrica, y nada, era como que en algún momento nos estábamos medio abrumadas de no saber por dónde empezar, cómo organizarnos. Fue un poco difícil. Y las imágenes las tomaron en dos lugares, en dos grandes maternidades, en provincia y en Ciudad de Buenos Aires, ¿una y una? Sí, entramos también a otras. Sí, hay, de hecho, no sé si quedaron en la edición final. Sí, pero estuvimos en varios hospitales. Es decir, estuvieron, claro, ¿vieron distintas realidades? Estuvimos en dos hospitales de la provincia y varios, estuvimos como en tres o cuatro de la capital, digamos. Es decir que pudieron, no es que vos decís, bueno, pero esto pasa acá, nada más. Es decir, ¿vieron que se repetía en distintas instituciones, todas públicas o privadas? No pudimos ingresar en ningún lugar privado, pero tenemos testimonio, sabemos que es algo que atravesa todas las clases sociales y todas las situaciones privadas y públicas. Y yo imagino que cuando ustedes fueran a retratar, a capturar con la cámara la violencia obstétrica, habrían pensado en algunas ideas. Imagino que yendo al hospital se dieron cuenta que la violencia obstétrica implicaba muchísimas otras cosas. ¿Entienden lo que les he preguntado? Tal vez pensaron que no habían tenido en cuenta la infraestructura, pero en realidad era importante, no habían tenido en cuenta... Sí, sí, totalmente. Claramente lo que nos pasó fue, hace un rato hablábamos con las chicas, que íbamos, bueno, vamos a buscar esto, vamos a ver de qué se trata la violencia obstétrica, y nos superó ampliamente como que encontramos violencia por todos lados. O sea, donde nos movíamos veíamos situaciones violentas desde el discurso, desde la infraestructura, desde el protocolo médico, digamos, por todos lados encontrábamos situaciones violentas. Así que sí, nos sorprendió y también nos hizo como involucrarnos mucho más. El taller con el que empezamos a tratar este tema duraba tres meses y ya pasó un año y meses y, digamos, nos sigue interesando. Ustedes arrancaron entonces en el año 2013 con este proyecto. Sí, en mayo del 2013. ¿Ustedes son madres, chicas? Yo, yo soy madre. Yo no. Ana Luz. Y Valeria no. No. ¿Y vos? Sí. ¿Fuiste víctima de violencia obstétrica? Sí. En mi primer parto, sí. Yo tenía 19 años y era bastante chica. Igual había investigado sobre el tema de cómo quería que sea el parto. Tenía un librito que me acuerdo me regaló mi profe de batería, Andrea Álvarez. Y, nada, toda la cosa ideal del parto, bueno, sin episiotomía. Estaba como muy bien mentalizada con eso y mi obstetra lo que dijo es bueno, sí, vamos a hacer todo eso, no te preocupes. Me dijo la episiotomía solo en casos de extrema urgencia, así como la epidural, qué sé yo. Bueno. Y ella se tenía que ir de vacaciones porque la fecha de parto era en febrero y se tenía que ir. Entonces me citó a un, ¿cómo se dice? El electrocardiograma del bebé es como... El Doppler. Bueno. El ecodoppler. Sí. Y lo que terminaron haciendo fue despegarme la bolsa, entonces apuraron el parto, empecé con contracciones, pero eran sin dolor, tranquilas, me citaron a la noche y ahí, bueno, llegué y tenía la bandejita de suero para, con la oxitocina preparada, yo diciendo no, pero mi mamá me dijo que no, que no me iban a hacer y queriendo zafar de todo eso, me dijeron, nena, vos te quedás acá, tu mamá que sale de acá y si no te pones epidural vas a gritar y te va a doler, así que calmate, ponete el suerito y callate, básicamente. Así que nada, no tenía dolor, pero, bueno, me dejé poner el suero y no tenía dolor, pero me hicieron poner la epidural igual y nada, era como la sensación de cerrar los ojos y tener una montaña rusa de la cual no querés, digamos, saber mucho nada hasta que termine y despertarme y tener a mi bebé después de una episiotomía también y lejos, muy lejos, o sea, no poder como entrar en contacto con esa situación corporalmente y mucha intervención. Después, bueno, la epidural también te deja las piernas hinchadas, temblando, toda esa cosa que, bueno, comparándolo también con el parto de Milo que fue en institución, pero respetado, fue como totalmente diferente. Entonces, por suerte no salió mal, o sea, Santi nació antes y tuvo que estar en ontología por Billy Rubina, no fue grave, no fueron muchos días, pero bueno, podría haber sido peor y también fue una experiencia no muy grata. Así que, bueno. Y vos, desde tu lugar de madre, cuando fuiste a ser testigo de estas imágenes, ¿qué pasó? Y fue muy duro porque en principio estaba también un poco en la etapa de puerperio, dejando por ahí a Milo un rato para empezar a conectarme con un proyecto mío. Entonces, era ver, los bebés ya me producía una cosa de querer abrazar al mío rápido y la situación nos generó mucho mal. O sea, hubo situaciones más tranquilas, pero cuando vivimos así, los heavy metal, quedamos re mal y estuvimos como, yo estuve un mes, me acuerdo, respirando como mal y con una conmoción de que no poder creer lo que estaba pasando. Porque uno te lo puede contar, pero cuando estás ahí es como que una impotencia sentís y tú... es. Valeria, y vos que no sos madre, pero sos mujer, y esta pregunta que te pregunto a vos, muchas veces la hemos hecho a mujeres que están en contacto con parturientas y les preguntaban qué sienten cuando están ahí y están ahí al lado paradas o están estudiando obstetricia o están estudiando para ser neonatólogas. Nos ha pasado en este mismo programa que se los hemos preguntado en esta misma mesa a futuros profesionales y les preguntamos eso desde el lugar de mujer. ¿Qué te pasa cuando vos ves a una mujer acostada en una camilla, atada en un suero, que grita, que está sola, que la caga a pedos, que se le tiran encima? Bueno, de paso vamos haciendo un poco de publicidad. Tienen que venir a las 20 horas al Centro Cultural a ver el documental. ¿A vos qué te pasaba? No, y para mí muy fuerte también, digo, más allá, yo no soy madre, pero como mujer, como persona, obviamente que me afecta, me molesta, digo, también me convoca, ¿no? A pesar de tal vez ser madre o no, y me parece que, digamos, los días que estuvimos yendo a las maternidades también salíamos angustiadísimas, pensando en, digo, la cantidad de mujeres que todos los días atraviesan esas situaciones y estar realmente naturalizada, invisibilizada. Probablemente muchas de las mujeres no tengan ni el registro que hayan pasado esa violencia. Entonces, digo, como mujer nos atraviesa y también a los hombres la tendría que atravesar más allá que no pongan el cuerpo, digo, es algo que a la sociedad le debería de importar más allá de su rolo de madre. Sí, nosotros siempre decimos que nosotros desde la ONG, ¿no? Trabajamos este concepto de que el parto respetado nos involucra a todos porque todos nacemos. Es decir, que en algún momento todos pusimos el cuerpo frente a esa violencia de la separación con la madre o de ni siquiera tener el derecho de atravesar un canal de parto porque te hicieron una cesárea porque estaban apurados, ¿no? Que eso implica también nosotros ya desde el análisis, desde el concepto de todo lo que significa la fisiología para después el buen vivir de esa persona, eso afecta a la persona en no haber podido atravesar un canal de parto, tener dificultades al principio de respirar, que pasa en muchos casos de los niños que son sacados violentamente en el sentido de maltrato, ¿no? Porque a veces la violencia se asocia al maltrato y a veces la violencia es hacer la práctica innecesaria, capaz que con un hermoso trato, ¿sí? Pero sigue siendo un hecho de violencia, sacar a un niño de golpe de adentro del vientre de su madre sin dejarlo sentir las contracciones una tras otra, es decir, con el pulso de la oxitocina de la madre, atravesar por el canal de parto, vuelvo a decir lo mismo, para que en sus pulmositos haya un masaje, que se vaya preparando a poder tomar la primera bocanada de aire, eso lo pasamos muchos en el momento de nacer. Es verdad que no nos acordamos, pero no es verdad que eso no esté impreso en nuestra historia y que no nos determine como personas. entonces es algo para que yo creo que estamos haciendo todos desde los distintos lugares, nosotras con el programa acá, con Belén, con Rosario, bueno, con Eugenia Serrano en su momento, con todas las mujeres de la UNG que están abajo acá en el Centro Cultural haciendo, terminando de acomodar el salón para ir a ver el documental, ustedes desde desde este desde esto que va yo no me cabe ninguna duda que va a ser un éxito y que sabemos que es una primera entrega es hoy y que después van a venir más así que creemos que va a ser Es el preestreno mundial Acabo de decir eso Yo lo dije en la televisión en Poeme Mundial dije Vamos con todo Estaba pensando No nos vamos a quedar en nada pero no, pero dejame terminar esto yo digo es importante esto que vamos estamos haciendo algo para cambiar esto Claro Desde los distintos lugares Las viejas militantes las nuevas militantes las mujeres que por ahí se ocuparon de algunos derechos de las mujeres y todavía no se metieron en la violencia obstétrica pero que se están acercando porque se están dando cuenta que también es una violencia contra las mujeres y que está naturalizada invisibilizada ¿no? Me parece que es un camino interesante mirá allá los chicos de residuos urbanos que levantan el vulgar ellos son militantes del parto respetado desde que estábamos nosotras acá en Radio Estación Sur Muy bien Decías Valeria No, yo había dicho que es un buen inicio eso decía que en realidad nosotras partimos de esa premisa de que por ahí para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma de parir o de nacer y sí es algo que nos atraviesa a todos como humanidad y que está cambiando también la perspectiva como humanidad eso lo hablaba Oden también cuando tuvimos una entrevista con él nos decía eso como desde el pensamiento bacteriológico hasta el acercamiento con el amor desde la exitosina nos está modificando un poco hace 50 años venimos cambiando totalmente nuestra forma de nacer y de venir al mundo y nada es como me parece un buen comienzo de construcción social de cambio ocuparnos de eso como bueno empezamos por acá después vemos que más porque está todo relacionado después podemos ver otras cosas como la alimentación o la crianza pero creo que a partir de ahí sí es verdad está todo relacionado sí pero tenemos un punto de partida por lo menos sí tal cual sí yo pensaba dos cosas primero primero que sea fotografía que sea arte me parece que apela a la sensibilidad que de hecho la sensibilidad está cambiando me parece o estamos apuntando por lo menos a cambiar esa sensibilidad que haya situaciones que nos incomoden y creo que a partir de la incomodidad y del cuestionamiento se empiezan a cambiar un poco las cosas de hecho tenemos hoy en el Fabero hay una muestra que preparamos esta mañana de 11 fotos de las chicas además del documental y la foto que a mí más me impactó es una foto donde hay una camilla limpia no hay nadie y hay un bebé solo vestido completamente vestido no tiene frío nada pero está solo en una camilla y a mí fue la que más me impactó por ejemplo entonces me refería a esto que decía Lore de que en general la violencia no tiene por qué ser con un trato irrespetuoso o con un maltrato sino que la violencia está anclada en otras cosas y pensaba durante todo el programa de hoy incluso que teníamos a Julián que Lore le dijo yo creo que vos sos diferente porque naciste en el agua porque participaste en el parto de tus hijos y creo que tiene que ver con esto que dice Michelle O'Don para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer y me parece que va por ese lado digo para este chico parir y nacer son una cosa totalmente natural totalmente familiar en tribu y me parece que ojalá que eso se contagie les quiero hacer una invitación que nos pidieron hoy comienza la semana mundial de la lactancia materna y las chicas de la liga de la leche de la plata van a organizar un evento mañana sábado 2 de agosto van a estar desde las 11 y media de la mañana en el club atlético perdón club atlético de cultura y fomento de Citibel que es en Cantillo esquina Jorge Bell esquina 3 a partir de las 11 y media van a ser el grupo de apoyo de siempre de la liga de la leche y después van a ser una teteada masiva en las puertas del club así que están todos más que invitados miren les vamos así medio medio a los rajes acá me dicen otro día no queremos que al menos escuchar dos segundos la voz de Perla Farninato que la tenemos acá Perla gracias por venir sabemos que perdiste el micro bueno ella viene a puja igual se queda el documental gracias pero Perla es una partera amiga que además es responsable del programa materno infantil eso es una de las responsables o trabajas dentro del programa contanos vos Perinatología en realidad yo estoy en el área de Perinatología de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Provincia pero vengo como amiga vengo como obstétrica vengo como partera como lo que ustedes quieran me gusta estar acá me encanta y bueno y comparto todo lo que ustedes hacen y creo por lo menos nosotros sabemos que es así por eso hoy estaba Perla dentro de las invitadas porque íbamos a hablar de todo el parto respetado del parto en el agua de esta familia que se acaba de ir que tuvieron unos partos alucinantes nos ibas a contar un poco lo que lo que estabas haciendo pero vamos a volver a armar un programa largo con vos hoy te vamos a tener como invitada de puja perfecto pero la queríamos presentar porque sabemos que se esforzó en llegar pobre Perla y que perdiste el micro ¿qué fue? perdí el micro tardé 40 minutos esperando el otro voy a tomar el tren digo bueno tomó el rápido no había más localidades viene de la NUS salí 4 menos cuarto de la NUS o sea que y bueno me puse a llorar y un señor me vio me dice uno de los guardas me dice bueno espere que la vamos a hacer que pueda entrar igual porque no pueden ir parados en ese tren porque es un tren especial entonces bueno me hicieron un lugar y bueno vine y ahora me vine las 5 cuadras que encima me fui para otro lado en vez de ir para la 40 me iba para no sé la ciudad de la diagonal bueno pero tenías que estar acá y ya estás acá y ahora vamos a seguir charlando fuera del aire y se la prometemos a Perla Farinato para un largo programa muy tranquilas y vamos a hablar de un montón de estas cosas desde la mirada de una vieja partera no porque sea vieja sino porque hace muchos años soy muy vieja soy muy grande no soy vieja soy grande hace muchos años que sos partera y además hace muchos años que hace 45 años que soy partera bueno entonces tiene historias para contarnos que que bueno que las vamos la vamos a aprovechar por eso al menos una bienvenida al aire vos sabés te queríamos dar gracias nosotras vamos a dejarles a los residuos urbanos se van a poner a llorar en este mismo instante porque les vamos a dejar el programa 7 minutos antes en pago en pago por todos los segundos porque nunca han sido más de un minuto todos los segundos que le hemos robado sistemáticamente todos los viernes pero con la buena onda que nos caracteriza con el ida y vuelta se los vamos a dejar a los residuos para que sigan conduciendo vos sabés un ratito más nosotras nos vamos a ir con las chicas abajo al centro cultural Daniel Omar Fabero que queda en calle 117 esquina 40 a terminar de tomarnos unos mates y poner todo maravillosamente bien para que a las 20 horas empecemos a proyectar el documental que bueno las chicas quieren decir algo una cosita vamos a sacarle medio minutito más a los chicos dale dale no quería de verdad agradecer les queremos agradecer porque es un la verdad es un apoyo hermoso lo que nos están dando porque nada hoy es un día para nosotras también especial recontra es el preestreno es el nacimiento es el nacimiento y la verdad que nos apoyaron un montón nos dan este espacio y la verdad que lo valoramos un montón y se lo agradecemos acá mirá yo quiero contar esto una infidencia cuando salió Puja en octubre el año pasado nos enteramos Lorena Ribón me dijo Belén andá y consagilo y yo empecé a googlear sus nombres todo y las a vos Ana te escribían los dos días que lo hicieron que salieron las fotos ya lo queremos lo queremos es terrible Belén Castrillo y las insistimos y acá están fíjense esto tenganlo nada más ahí el día de la Pachamama se preestrena Puja qué buenísimo qué buenísimo un aplauso gracias nos vemos en el año que viene eh va